¿Cómo están mis Kings con caras de Kong, mis bobitas de belleza altandina? Bienvenidos al mejor canal de desinformación del país, la verdadera prensa alternativa, libre de tumbas y mermela. El día de hoy vamos a hablar de un hito histórico para nuestro humilde país. Por fin, luego de varios años, el megapuerto de Shanghai acaba de ser inaugurado el día de ayer, jueves 14 de noviembre, aprovechando la visita del presidente chino Xi Jinping por la cumbre de la PEC. Así que en simultáneo, la fecha coincidió con la inauguración de este megapuerto, el más importante no solo del país, sino de toda América del Sur. Básicamente estamos hablando de que este puerto sería el principal punto de comercio entre el continente asiático y el continente sudamericano, al punto que hasta el mismísimo presidente de la República Popular China lo acaba de denominar como la nueva ruta de la SEA. Y no es una exageración, ya que prácticamente nuestro país, por su posición geográfica, fue el candidato perfecto para invertir en este megaproyecto por parte del gobierno chino. Estamos hablando de que todos los países de América del Sur van a tener que enviar gran parte de sus exportaciones utilizando el puerto de Shanghai, tanto Ecuador, Chile, Brasil, Bolivia, Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya no tendrían que estar dándose la vuelta por todo el océano atlántico para llegar hasta el canal de Panamá y así poder viajar por el océano pacífico rompa a China? No, 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 no. Es por eso que este megapuerto significa también un duro golpe para los pobres panameños. Ahora les salió una nueva competencia, ya que prácticamente han estado más de 100 años cobrando peajes y nadie podía hacer nada. Los buques comerciales chinos prácticamente pues estaban obligados a pasar por el canal de Panamá y pagaban sus peajes calladitos, ya que era la ruta más corta. Porque si no, tenían que ir hasta el Estrecho de Bagalleres en Chile. Esa sería la ruta más larga y costosa. La cosa es que de igual forma ambas rutas representaban grandes gastos operativos, tanto en combustible como en los peajes, además del tiempo. Y esto último es lo más valioso, el tiempo. Ya que con la inauguración del megapuerto de Changkai, ahora las embarcaciones chinas ya no tendrán la necesidad de utilizar los puertos mexicanos o estadounidenses para recién hacer sus viajes de China. Ahora acortarán el camino utilizado el megapuerto de Changkai. Prácticamente lo buques chinos reducirán su tiempo de viaje a la vida, pasando de 40 días con la ruta tradicional, a tan solo 22 días con la nueva ruta utilizando el puerto de Changkai. Esto obviamente va a reducir enormemente los costos del viaje, con lo cual miles de millones de personas alrededor del mundo se van a ver beneficiadas. Todos vamos a estar viendo que el precio de varios productos de exportación se van a ir reduciendo con el tiempo. Nosotros los peruanos veremos que los productos tecnológicos chinos van a ser más económicos y los chinos al comprar nuestros recursos naturales de igual forma les va a costar un poco menos. Esto obviamente hará que el comercio con el mercado asiático siga aumentando en nuestro país. Como dato importante, cabe hacerles recordar que nuestro principal socio económico al día de hoy es China, la cual representa el 36% de nuestras exportaciones. Así que esta es una gran oportunidad para la economía peruana, ya que este proyecto de Changkai no solo se queda ahí. No, 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 no. La construcción del megapuerto es tan solo de la punta del iceberg. Así que para que realmente podamos sacar todo el jugo, todo el potencial de esta mega obra, el gobierno peruano ya tiene planeado declarar zonas económicas especiales y zonas industriales alrededor de Changkai. Y esto, mis guaguitas, es lo más importante, ya que las zonas económicas especiales prácticamente son espacios de tierra, o mejor dicho, áreas, en donde los impuestos y las leyes comerciales son diferentes a las del resto del país. Pero antes de empezar con el video, mis guaguitas, quisiera hablarles de mis amigos de BEC365, la mejor casa apuesta de la galaxia, un sitio muy confiable, el cual, pues, se encuentra regulado y supervisado por las autoridades peruanas. Así que siéntense seguros probando su suerte en el casino o hacer tus combinadas bien insanas en todo tipo de deportes, tanto tradicionales como electrónicos. Y además de eso, B365 también te ofrece la opción de cashout para minimizar tus riesgos. Así que utiliza mi código CORI365 para poder acceder a un bono de hasta 1000 soles y 100 tiradas gratis en tu primer depósito. O si eres más de predicciones deportivas, pues accede a un bono de hasta 500 soles. Entonces, recuerda que esta oferta es solo para mayores de edad y siempre juega con responsabilidad. Lo que se busca con la creación de estas zonas es tener impuestos muy bajos, lo cual fomentaría que inversionistas privados de todo el mundo vengan a inyectar miles y miles de millones de dólares de su capital para invertir en Changkai. Esto es justamente lo que ha hecho China alrededor de las últimas décadas. Declaraba ahí varias zonas económicas libres y prácticamente transformaban en un par de décadas un área rural de pescadores a una ciudad tecnológica del primer mundo. Ahí tienen casos como el de Shenzhen o Shanghái. Literalmente en los años 80 estas ciudades no existían. Pero ahora busquen fotos de ambas ciudades y son prácticamente súper modernas y tecnológicas. ¿Esto qué significa? En pocas palabras, estamos a puertas de que la ciudad de Changkai se vuelva la ciudad más moderna del país. Sí, 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 así como escuchas, tal vez la ciudad de Lima va a quedar bajo la sombra de Changkai, ya que este último tiene un enorme potencial. Estamos hablando de una ciudad pequeña con menos de 60.000 habitantes, los cuales se dedican prácticamente a la agricultura, a la pesca y al turismo. No sé si conocen el castillo de Changkai, pues prácticamente esa ciudad vive de eso. Se podría decir que ahora mismo, pues, Changkai es un lienzo en blanco en el cual se podría planificar de mejor forma la construcción de una megacidad desde cero. Yo tan solo voy a decir, ya se estaría hablando de construir hasta una costa verde 2.0. Sí, 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 una costa verde 2.0. Esto ya es un proyecto que está en el papel, la construcción de una nueva costa verde, pero en Changkai junto a un megapark arqueológico para seguir fomentando el turismo en dicha ciudad. O sea, quieren básicamente diversificar la economía de esta nueva ciudad, que no solo dependa del comercio, sino también genera empleos en el sector turismo, como lo hace actualmente con su castillo. Además de eso, junto a la creación de zonas industriales, prácticamente estaríamos abriendo las puertas del Perú al mundo tecnológico. Fácilmente podríamos pasar a fabricar autos en nuestro país para suplir la demanda de todo el continente. Así que las cartas ya están puestas sobre la mesa para que todo este megaproyecto funcione. Tan solo hace falta voluntad, que los políticos no la caen y no la hagan tan larga en firmar y realizar los proyectos de infraestructura. Porque eso es lo fundamental. Necesitamos sí o sí la construcción de nuevas carreteras que conecten Changkai con el resto del país. Y no solo con nuestro país, sino también con el resto de países de la región. Y creo que ya todos se hacen una idea de qué país debe ser nuestra prioridad. Obviamente Bolivia no es. Yo estoy hablando del gigante Brasil, el cual al utilizar el megaporte Changkai para exportar sus recursos naturales, se puede ahorrar como 15 a 17 días de flete. Esto obviamente es algo muy tentador para su economía. Así que la primera ruta comercial en la cual deberíamos poner todo nuestro esfuerzo inicial, pues sería conectar Brasil con Changkai. Debemos mejorar la ruta hidroceánica. Si viviéramos en un país con unos políticos, hace años ya hubiéramos construido trenes que atraviesen los Andes y conecten la costa peruana con el Brasil. Estados Unidos realizó esta hazaña en el siglo XIX, a punta de pico y pala. Pero ahora mismo estamos en el siglo XXI. Realizar dicha obra de infraestructura debería ser mucho más fácil con la cantidad de avances tecnológicos. Y además de que ahora tenemos el apoyo del gobierno chino, los cuales obviamente estarían muy interesados en realizar dichas obras públicas, ya que ellos serían beneficiados de igual forma. Así que bueno, mis guaguitas, estamos a puertas sin exagerar de volvernos una potencia mundial. En lo que comercio y respeto, obviamente, se viene el Perú Prime. Al fin tenemos una buena noticia después de tanto tiempo. Y pues bueno, ya para terminar, como se resiste en el pastel, al parecer el gobierno americano de Joe Biden no se quería quedar atrás. Y pues en conjunto con la NASA, sí, 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 con la NASA, pues van a construir un puerto espacial entalada. Sí, 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 así como lo escuchas. Ahora se van a lanzar cohetes y satélites desde Piura. Una cosa increíble, la verdad. Así que bueno, si quieren un video más a fondo acerca de ese tema, pues dejen su like y compartan el contenido, ya que yo me tengo que ir, tengo de ver esa obra que cumplir. Y pues debo aprovechar mis vacaciones en Buenos Aires. Así que chau, 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 chau.